¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Buenas! ¡Ey! Estamos de vuelta en el mapa, Rebirth, resurgimiento, primera partida, primera entrada, vamos a ver qué tal, vamos a ver nuestra primera experiencia, ok, le damos, ojo a una partidita nada más porque después de esto vamos a ir a jugar un poquito de Resident Evil con Juan, pero ya en la noche le damos un poquito más, ¿vale? Nada más quería probarlo para comenzar el directo, ¿vale? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chat? Hoy quería, hoy quería hacer mis pasos en mi caminadora, me subo y plum que se apaga la Lo tomé como un ya vete a hacer directo, ya, por favor, oigan, me gustó esta skin, la voy a comprar, es que, te das de cuenta que como la tengo en un cuarto, como que el fusible, no sé, está raro, uh, esta es la nueva arma también, eh, la voy a poner, a ver qué onda, de hecho también compré la otra, estoy cansado, jefe, opiniones de la nueva temporada, echando la culpa a un fusible, no, sí fue el fusible, o sea, sí es, se ha apagado varias veces, pero bueno, eh, nada, otro directito largo yo creo que hoy, eh, vamos a tratar de hacer directos largos hoy, mañana, el vi, no es cierto, mañana ya no creo que pueda tanto, O bueno, un poco tal vez, ya depende de mañana qué hora prendo, el pedo de esto, qué bonito regresar a Rebirth, eh, a la mierda, ¿cuántos jugadores ahora aquí? Qué bonito regresar a Rebirth, qué belleza, oye, hasta los colores se ven bonitos, eh, esta arma no se mueve nada, nuevo meta, que tal vez no, olvídalo, voice chat recording and moderation is active, what? O sea, ya te graban tu voice chat, oye, eso está pasado, ¿saben el poder que tienen con eso? O sea, imagínate que, no, no, o sea, tú dices que es por moderación, güey, imagínate que alguien se esté quejando del matchmaking en Twitter, pero la mayoría de la gente que está jugando está diciendo, no, pues el matchmaking está chido, güey, a mí sí me gusta así, entonces ahí es donde van a tomar medidas diferentes, ¿sabes? O por ejemplo, en el caso de una skin, ah, pues esa skin me la quiero comprar, o sea, piensen de esa forma, o sea, tú crees que las compañías lo hacen por, por crear un ambiente bonito, pero no, güey, en 10 minutos también sale la sesión de nata, eh, vamos a reaccionar full, en 10 putos minutos, hermano, terminamos esta partida y reaccionamos a ese pedo, quédate, ¿sabías que hay gente que piensa que Visa se hizo famoso por esta canción? O sea, no, güey, ¿sabes quién es Visa, cabrón? Sí, la mayoría españoles, sí, sí, amigo, Visa estaba en el mapa desde antes, claro, que esta canción es un éxito y todo, o sea, eso no te lo quito, esta canción es muy buena y obviamente lo puso un poquito más globalmente en el mapa, ¿no? Pero, pero no por Quevedo, o sea, Quevedo es lo que quieras, pero no le quites mérito a Visa, cabrón, es que yo no entiendo ese afán de querer siempre desmeritar a alguien para darle cumplidos a alguien más, o sea, los dos pueden ser una bella, ¿sabes? Los dos son una bella. Ah, que este güey te puso en el mapa y que no sé qué pedo. Hasta ahora también vi un hilo de un güey enojado porque otro güey hizo un hilo de que Nata era la f*** y que no sé qué pedo, que, o sea, hizo como un hilo para la gente que no conociera a Nata, para que lo conociera, ¿no? De que este es Nata, ¿no? Y uno de los vatos estaba enojado porque en el hilo decía como que Nata había creado los corredores tomados y así. Y es como, igual y tal vez, a ver, yo no sé exactamente si sí fue él el primero, pero definitivamente fue uno de los primeros, como para que te pongas a llorar por eso. Hola, what's up? Por ejemplo, está Rolón. Está Rolón, ya estuvo antes que cualquier cosa de Visa. ¿Cómo se han llamado este mapa? Es muy buen mapa, ¿eh? Es muy buen mapa. A ver, tampoco es el mejor mapa, pero definitivamente Resurgimiento es de los mejorcitos. Los otros mapas que han sacado Resurgimiento no me han disgustado tampoco, ¿eh? Créanme. O sea, por ejemplo, el mapa de Bundle para mí es el mejor mapa fácil de este juego. Y ese técnicamente es de los dos de Resurgimiento normal. Y luego está el de Ashika. El de Ashika no me encanta, la verdad. Diría que es el menos favorito. Pero tampoco es mal mapa, o sea, está bien. Este lo puedes subir tú, Griné, a Fandle, si quieres. O primeras impresiones, o no sé, lo que quieras. Siempre he acabado cosas así deberías subirlas a Fandle. Igual a la gente no le importa tanto como el chisme, pero hay gente que sí le gusta ver esas mamadas. Porque pues no subieron en el directo para verlo. ¿Y tú cuando una sesión con el Visa? Pues ya pronto, ya pronto. No, ya pronto, ¿eh? Ya pronto sale. Las sesiones de Visa son muy buenas, la verdad. Pero, ¿qué se le considera Visa? O sea, no es cantante, obviamente. ¿Qué es él? O sea, ¿qué se le considera en el ámbito de la música? ¿Como DJ? ¿Productor? Claro. Eso tiene más lógica, tío. ¿Cómo el metro? Ándale, es cierto, como el metro booming. De hecho, Visa dijo que serán dos canciones. Ah, sí, es cierto. Se habían dicho que eran dos. Pues esperemos que estén buenas. Lo único que quiero es que estén buenas. Es lo único que quiero. Igual nunca vas con muchas expectativas porque luego salen con cosas de que van a ir a contar su pinche vida y cómo subieron hasta arriba y ahora ya no están abajo y cómo me caga eso a la vez. Pero confío en Nata. Nata no falla. Si Nata no se viento un hit, voy a estar decepcionado de los mexicanos. Como lo estuve hoy de Alana por no invitar a Amala Llamada. Que sí está un poquito rota esta arma, ¿eh? Tenemos que dejarlo en claro, tío. ¿Ese es el sniper? Uh, ese es el sniper, ¿no? ¡Ay, ves ese sniper, hermano! ¿Cómo que una delicia? Vaya mierda de sniper, hermano. ¿Por qué cambié mi arma? Estoy usando las dos nuevas armas. La más y la otra. Bueno, es que tengo que dar mi unpopular opinion, ¿no? Unpopular opinion. Las armas de Advanced Warfare son una mierda, pero bueno. Yo voy a ser el malo porque, pues, a mí me gustan los quotes de antes. Son las más satisfactorias. ¿What? Ok, bro. Nunca jugaste Modern Warfare 3, Black Ops 2, Black Ops 1, ¿verdad? Gracias, hermanito. Nunca jugaste con el NoobTube de Modern Warfare 2, ¿verdad? ¿Ya salió la canción? Sí, ahorita voy, ahorita voy. Tranquis, tranquis, tranquis. Chato, ¿ustedes esperan a escuchar las canciones con un streamer? Porque si hacen eso, qué patéticos, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era mi primera win en mi primera partida. Escuchen esto, Activision, su juego es una mierda. Vamos a escuchar la sesión. Mira lo que te dijo Juan. ¿Qué me dijo Juan ahora? Ah, ya le contesté. Díganle que sí, que venga. ¡Ya salió! Vamos. Uy, 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 uy. Endiamantado. Ah, es que son dos, claro. Son dos canciones en una, ¿eh? Literal. Uy, uy, uy. Es que esto va a estar increíble. ¿Hola? Sí, lo juro, ya lo estoy escuchando, ya mira. No, 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 no. Inicimos la de cero. Ya la escuché toda. Bueno, entonces voy yo a escuchar la de lo de. Chat, eh, Natanael Cano hizo una sesión con Visa Rap. Tal vez nadie lo sabía. Sí, gracias, gracias. Empezamos. Ahí va. ¡Dímelo, Visa! Y hay dos canciones, ¿eh? Una es esta y la otra viene aquí, mira. Es que esto se les liqueó hace como unos seis meses, ¿eh? No, se les liqueó, ¿sabes cuándo se les liqueó? Se les liqueó desde la velada del año pasado. ¡No jodas! Te lo juro, yo me acuerdo que estábamos en la velada y me acuerdo que los pusimos de que el TikTok había salido. Pues por eso hicieron dos, a lo mejor, ¿no? 2021, dicen. ¡Guau! A ver, pero ahí no tenía mucho que ver Visa, ¿no? Pues a mí se me escuchó una rola muy normal de nata. Claro, a ver, no tiene que ser electrohuevo, pero no, o sea, no escuché su tonalidad normal de siempre, pues. Porque, a ver, en la de peso, sí se oye muy bien la combinación de ambos. Ajá, exacto, exacto. En esta no sé, o sea, no sé. La primera sí es muy Visa, eso voy a decir. Y la segunda ya es muy nata. Está bien, es buena cola, la verdad me gustó. Sí, la primera me gusta, la segunda no es mi tipo de música. La primera es muy buena. La primera está chidita. Es que está muy movidita. Sí, se podría decir que la primera es full Visa y la segunda full nata. Pero buena cola, la verdad. Oigan, aquí va a salir Oscar Maidon y que no sé qué pedo. Es que no viste la post-créditos, ¿eh? También. Ah, maybe sí, a ver. No, aquí los créditos, yo digo los créditos, tal vez igual sí aportó algo el bato, pero no. No mames que está Diego Cremoseni. Cremonesi, pendejo. Ah, entonces no es el que yo conozco. Es que la primera es muy buena. Me gustó más la primera que la segunda, la verdad. A mí también. Pero bueno, van a decir los fans de nata. Es que la segunda no la entiendes porque tú no eres un verdadero fan de nata. No, 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 ya vi los comentarios de este video. ¿Quién no el de Eddie y Juan odiaban a nata antes? Pinches chamacos. ¿Qué no? ¿Qué no el...? Pero ahora que es famoso ya le hablan, ¿verdad? Digo, pero ¿por qué te trabas? Porque, pues yo... Juan, tú te odio. Hermano, ni siquiera vocalizaste bien. Tú y tu esposa. ¿Tú qué? Tu esposa. ¿Mi esposa qué, cabrón? Pues tu esposa. Sí, es mi esposa. ¿Y qué tiene? ¿Pinche chamacos de peler? ¿Ari gameplays? Sí, es ella. Tienes baba seca, pendejo. No sabes nada de nata. Por eso ni dije nada. Toma, pinche perro de mi... Es que lo menos que sí se escuchan así, güey. Eh, 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 eh.